Y ahora turno de Piscis, ¿qué pasa con los Piscis Pedro? Bueno, aquí está esta imagen, este símbolo que reúne la unión de lo finito con lo infinito, lo real con lo imaginario, son estos dos pescaditos que dan direcciones opuestas. Piscis, aquí tenemos a Tiago, pisciano, 100%, un hombre sensible, amoroso, tierno, a pesar de ese tremendo físico, igual lleva un niño inferior que aflora a flor de tierra. La reunión de lo infinito con lo infinito es como algo bien especial. Muy místico, bueno, nuestra reina también es Piscis, Kika Silva, pisciana total. El programa también es Piscis. El programa también es Piscis. El festival también es Piscis. El festival es Piscis, Piscis un símbolo que yo adoro, como siempre digo, con mi papá eran Piscis, donde sea que estén dejando todo mi amor, mi cariño.